Buenas amigos, solo es un pequeño vídeo y quiero que me digáis en los comentarios qué clase de pájaro es éste, sea un canario, sea un híbrido, sea algún tipo de silvestre o algún tipo de pájaro sótico, no sé etcétera y vamos a ver quién se aproxima o acierta mejor aún. Dentro de un par de días pues vuelvo a poner el mismo vídeo pero con su sonido ambiental y con la respuesta. Venga, vamos a ver en verdad quién tiene un poco de idea qué puede ser este pájaro que estáis viendo en las imágenes y comentarlo en el vídeo. Venga, hasta el próximo vídeo como digo dentro de un par de días vamos a ver quién se aproxima o mejor aún quién acierta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!